Este fin de semana queremos invitar a toda la ciudadanía, a toda la gente del Río Tercero y la zona para que llegue aquí hasta nuestro balneario municipal, porque se va a reeditar una nueva edición de nuestro Festival del Río, la segunda edición, con una grilla de artistas realmente impresionantes. Un gran orgullo podemos decir de que compuesta toda esta grilla en esta oportunidad nuevamente por todos los artistas locales de nuestra ciudad, tanto el día sábado como el domingo. Obviamente son todos platos fuertes, a mi modo de ver, a mi modo de entender, pero obviamente que sin dudas, digamos, el número central por allí es el día domingo con la calle de Jera. Pero la verdad que los invitamos a todos a que vengan, disfruten un fin de semana distinto de nuestra ciudad. Yo quiero el tiempo que nos acompañe, ojalá que sea así, porque queremos que toda la gente de la región también, la ciudad disfrute este hermoso balneario y también disfrute de un grandísimo espectáculo como vamos a tener con todos los artistas locales de nuestra ciudad en este festival. Los atractivos, sin lugar a dudas, va a ser el entorno del balneario, ¿no es cierto? Esto es una característica que no debemos dejar pasar por alto. En realidad el Festival del Río, como bien lo dice el nombre, es para hacerlo en el río. El año pasado, por otras cuestiones, tuvimos que hacerlo en la sociedad italiana, pero a partir de este año vamos a tratar de afianzarlo y consolidarlo acá. El sábado 20 tenemos Martín Amaya, La Candelaria, Daniel Numero, Legueros de mi Tierra, Luz de Luna, Franco Cabullo, Musicanto y Los Charis. Para el domingo 21 tenemos el Ballet Punk Pigüella, Ecos del Ayer, Julio Cepeda, Trayendo Ayeres, Terrenal, Los Hermanos Querros y La Callejera. O sea que tenemos un staff bastante interesante, como decía el intendente, todos son artistas nuestros y eso es una condición sine qua non, trabajar con nuestros representantes, con nuestros artistas, nuestros folcloristas, que de hecho son muy buenos. Vamos a ir recuperando día a día este balneario, le pedimos nuevamente el compromiso a los vecinos, cada día que vienen, lo disfrutan, que lo mantengan limpio y de esta manera vamos a ver este espacio colmado de vecinos de Río Tercero, celebrando y disfrutando de la fiesta del segundo festival del río en Río Tercero. Por ejemplo, les queremos contar que va a ser un festival gratuito, no vamos a cobrar entrada, lo que sea un bono de contribución, que va a tener sorteos que las comisiones vecinales quienes van a estar a cargo del buffet ya lo van a estar disponiendo y van a salir a la venta, por eso también les pedimos a ustedes la difusión, para que este festival sea un festival colmado de Río Tercerenses y vecinos de toda la zona, para que puedan disfrutar de un esmerado servicio de pulpería, con locro, empanadas, gaseosas, y mucho que tiene que ver para recaudar fondos y que las comisiones vecinales sigan juntando fondos para ir recuperando cuestiones que tienen con sus barrios. ¿Se seguirán ofreciendo los bonos por Agustín Vilches? Eso es aparte, pero el bono de contribución es para las comisiones vecinales, ya están al tanto de que Agustín, la familia todavía sigue vendiendo en los puntos, seguramente van a estar los vecinos invitando que colaboremos, pero no va a ser puntualmente el bono de contribución oficial del evento para Agustín Vilches. Los dos centros vecinales que van a tener a cargo el bufet es Barrio Norte y Barrio Intendente Ferrero, con la colaboración de Barrio Sur con su espectacular y tradicional locro, que tiene mucho que ver con, para que lo prueben, muchos que lo conocen, tan rico y tan bien hecho por la familia de allí de Barrio Sur. ¿Cómo se hizo para elegir los barrios que estén a cargo del bufet? Bueno, estuvimos hablando con algunas comisiones, de acuerdo a las prioridades que tienen para trabajar, cuáles son los barrios que más proyectos tienen, entonces esto primero, el que había surgido era el Barrio Acuña, por su inminente construcción del centro asistencial en conjunto con Barrio Sur, pero bueno, no pudieron tener la gente suficiente para trabajar, entonces Barrio Norte, que sigue trabajando en los nomencladores y en el centro vecinal, va a ser elegido, al igual que Barrio Intendente Ferrero, que tiene nuevos desafíos, y Barrio Sur para colaborar con su platita para seguir mejorando el salón comunitario, que tiene su biblioteca, y próximamente queremos abrir un dispensario para que el área de salud tenga una vez a la semana una atención primaria de la salud para los vecinos del Barrio Sur, hasta en tanto esté realizada la sala asistencial de Barrio Acuña. Sábado 20 y domingo 21, a partir de la hora 20, ya se puede estar en el balneario tranquilamente, la tardecita, ya va a poder la gente estar disfrutando de los choripanes, del locro, de las empanadas, y también de las bebidas.